En las tutorías virtuales es lo interesante de que podemos hacer un comentario en el lugar que vosotros no entendéis de la sesión o del trabajo y entonces ahí puedo daros el conocimiento de resultados. Igualmente, las tutorías virtuales síncronas, pues esta es una nueva modalidad que ya que no podemos ver los niños de forma presencial, pues poder hacer tutorías virtuales de una forma similar a las videoconferencias, tal y como lo estamos realizando ahora mismo. También está para eso puesto el grupo de Telegram con el fin de tener un contacto más directo y entonces lo que tenéis que hacer es uniros al grupo y así a través de ahí decir, por ejemplo, pues quiero tener una tutoría o lo que sea y así es más directo. Es decir, porque puede ser a lo mejor incluso en ese mismo momento quedar parado en un momento de una forma mucho más práctica o, por ejemplo, que en algún momento yo vaya a llegar tarde a la sesión o haya una pequeña modificación del tiempo o haya problema técnico o cualquier cosa, pueda ponerme en contacto con todos vosotros de una forma muy rápida. Dentro de la medida de adaptación, la metodología, pues se ha mejorado un poco la página web y en ella pues hay algunas partes más como es la zona de las clases online. Igualmente también, igualmente también, sobre todo, que es lo que decidí al empezar el confinamiento, que era que realizase las casas prácticas con los juegos malabares y la página de simbología que es la que tengo para que vosotros la podáis utilizar en los diferentes gráficos que estemos realizando. Como cosa interesante en relación con la evaluación, que es lo que casi todos os preocupa, ha habido que realizar muy pocos cambios, pequeños cambios que solamente están relacionados con dos cosas. Al no poder estar juntos realizando las sesiones prácticas, que es lo que todos querríamos, pues hemos tenido que realizar un pequeño cambio y el porcentaje de nota que está relacionado con las exposiciones en clase, pues ese porcentaje se ha tenido que quitar, tanto en el juego motor tradicional, tanto en el juego motor tradicional, como en el juego motor 1, mi primer juego motor, y se ha trasladado ese porcentaje a la valoración del documento que tenéis que entregar. Entonces, en el caso del juego motor 1, es un 10% del total de la nota y en el caso del juego motor tradicional es un 5% de la nota. ¿Vale? Bien, el otro cambio ha sido que como en los malabares no vamos a poder realizar la evaluación en la facultad, en el caso de que se pudiera, porque ahora no abre ni podemos hacerlo, la haríamos. Pero como no podemos hacerlo en principio, sí tenemos que hacer un pequeño cambio y es que tendríais que subir en la fecha que digamos, que probablemente sea alrededor del 10, 12, por ahí, 8, 10, 12 de mayo. Entonces, quizás la adelantamos un poco a la que teníamos prevista del 26, solo por el hecho de tener el que tendríais que subir vosotros el vídeo a Google Drive. Entonces, al tener que subir vosotros el vídeo a Google Drive, pues, para que no hubiese problemas, pues, me lo tengo que dejar, yo lo tengo que subir a YouTube, ahí tenéis que hacer los comentarios. Los comentarios que serían serían de la parte que hiciésemos de malabares, que sería la parte de malabares sin bosu, más la floritura y diferentes cosas que vosotros hiciésemos. ¿De acuerdo? Y, bueno, la otra parte que sería el examen extraordinario, pues, prácticamente no habría cambio porque, en realidad, el examen ya estaba previsto para que se realizase en ordenador, ahora que lo haríais en ordenador desde vuestra casa y, además, tendríais que estar conectados a Google Meet. Y ya está, lo de los malabares sería exactamente igual. Y, nada, ahora pasamos a comentaros algunas cosas, como, por ejemplo, pues, eso, cómo tenemos la página web. La página web que hemos puesto que sea como de información para vosotros, tenemos aquí el acceso a la guía docente y la adenda, y aquí tenemos los que hemos puesto las adaptaciones, que ya habéis estado aquí, que es que es donde vamos a tener los sitios para poder conectaros. Luego, en la teoría, tendréis que darle a este botón porque nos cambiaremos a ese botón. Y, básicamente, eso, solamente contar deciros un par de cosas con respecto a las tutorías que ya he explicado un poco cómo iban y cómo está aquí el grupo de Telegram para que os podáis unir la explicación. Es el tema de que he tenido problemas con Prado y no me va bien, por lo cual, para contactar conmigo, por favor, realizarlo a través de mi email y no a través de Prado, porque cuando devolvía los correos, algunos correos no han llegado, no han llegado a esos otros porque no se devolvían, no lo sé. Entonces, es mejor y más directa la conexión y el contacto a través de mi email. Bien, pues, ahora lo que vamos a ver es cómo era la propuesta que teníamos que hacer del juego motor tradicional, que la podéis encontrar aquí. Aquí lo podéis encontrar, que es este documento. Y en ese documento, pues, teníamos diferentes partes que son las que voy a comentaros cómo las debíamos hacer. Lo primero es que antes de ponernos a realizar cualquier cosa en este documento, pues, lo que hacíamos era coger un documento, que es el que vosotros tenéis en Google Drive, ese documento es el documento que tenéis como documento 1 dentro de los diferentes documentos que tenéis en la carpeta compartida y tiene este aspecto. Entonces, vosotros vais a la propuesta y lo que tenéis que hacer es copiar desde aquí para abajo y tendríais la propuesta puesta en vuestro documento. Voy a parar un momentillo por si tenéis alguna duda y ahora sigo comentando. Vale, va todo bien, tenéis alguna duda. Es que ahora voy a empezar a explicaros un poco lo del juego motor tradicional porque nos sirve de base para el juego motor 1. Bueno, entonces es un poco la de así, dime. Sí, sí. Yo era para preguntarte por el tema de Malabares, que era para saber, supongo que los vídeos que hay que grabar si son de todos los ejercicios del examen, menos los de BOSU creo que habías dicho, ¿no? Sí. Y era para saber más o menos, porque lo mismo viene en la guía docente, no sé si lo habrás cambiado. No, no he cambiado de eso nada. Vale, ¿cuál es el valor de lo que sería la práctica de Malabares? 30%. Vale, gracias. Pero ahí está también el seguimiento. Vale, vale. El seguimiento. ¿Sabes lo que te quería decir? ¿Eres Raúl? Y el día de hoy con los formularios y el historial. ¿Eres Raúl? Sí, soy Raúl, soy Raúl. Sí, Raúl. Mira, Raúl, el tema es eso que es. Lo digo porque hay algunos que a lo mejor dicen, pues sí, he hecho Malabares, pero es que no he rellenado nada. Como lo que quiero es que rellenéis los documentos, el documento de Excel y también hagáis bien los malabares, pues quiero tener ese seguimiento. Esa es una de las razones por las cuales ahora iba a comentar también otra cosa en relación con el seguimiento, que es una parte también importante de la asignatura. Porque yo no quiero que de pronto uno aparezca y me traiga un superjuego hecho por ahí sin que yo vea que lo haya hecho en Google Drive. Yo quiero ver cómo evoluciona tu trabajo dentro de Google Drive. ¿Vale? Bueno, pues, vamos a ver. Lo que quería comentaros es que aquí tenemos el documento 1. Ese documento 1 está precedido desde todo el trabajo que vosotros ya tendríais que haber realizado, por ejemplo, en documentos consultados. Porque yo lo que quiero es que en documentos consultados me vayáis poniendo qué documento habéis consultado, copiáis y pegáis. Esto sí que la estructura la podéis borrar, pero aquí os he dejado una cosa ahí genérica para que vosotros pudieseis ir apuntando como si fuese un blog de notas. Y entonces de ahí eso lo lleváis a vuestro juego. Y entonces aquí en vuestro juego, ¿cómo quiero que me lo entregáis? Esto parece un poco monótono, pero os lo quiero repetir porque es que tenéis muchas dudas y sobre todo una cosa muy simple que es el cómo hacer el índice. Entonces, lo primero, tenemos aquí porque tenéis que poner el título del juego, los apellidos, nombre y vuestro código. Después está el índice y aquí está el índice automatizado. El índice automatizado significa, mirad, que cuando yo estoy aquí, si yo, por ejemplo, quiero poner un título más, como aquí tengo puesto esto, como ahí tengo puesto eso, vamos a ver, como aquí tengo puesto esto, si yo, por ejemplo, quisiera poner este título, tienen un nivel 1. Bueno, esto es el título también que tiene nivel 1. Este título tiene nivel 2, este título tiene nivel 2. Eso significa que cuando vengo aquí, tienes tú una estructura. Bien, pues entonces, si yo quiero que me aparezca de esa forma, o tenga, por ejemplo, un nivel 3, entonces yo pongo aquí dentro de objetivos de consecución, voy a poner objetivos de consecución 1 y objetivos de consecución 2, por ejemplo. Y los voy a poner separados. Uno y dos. Bien, no los puedo poner al mismo nivel porque son como dentro de él, o entonces lo pongo a un nivel 3. Si lo pongo a un nivel 3, significa que en la estructura me van a aparecer de la siguiente forma. Tengo aquí, le doy a actualizar, y me saldría así. ¿De acuerdo? Si no quiero que aparezca, pues entonces yo, si no quiero que aparezca, uy, me equivoco. Si no quiero que aparezca, lo que tendría que hacer es darle a... Si no quiero que aparezca, porque lo que quiero poner es el objetivo en sí, que quiero que sea texto normal, pues escribo con texto normal. Entonces, esto, como veis, este texto normal no tiene ningún tipo de encabezado y no aparecería, os dais cuenta, no aparecería en el esquema, no aparecería en el esquema. ¿Vale? Entonces, solamente es para que lo veáis. Aquí le dais y no aparece en el esquema. Bueno, era solamente para que veáis un poco cómo va lo de los estilos de los encabezados para que salga el índice automatizado. Aquí tendréis que poner los tres tipos de objetivos, con los objetivos en infinitivo, la organización, se puede poner, qué es lo que vosotros ponéis normalmente como gráfico, una situación inicial de juego con una imagen, el tiempo de juego motor, que es lo que quiero que lo pongáis con horas, minutos o segundos. Aquí, aparte de la imagen, pues ponéis tantos jugadores, la distribución que hay de los jugadores en función del material, tres jugadores con una pelota, o cómo es la disposición al pasear del juego. Si alguno va a hacer un juego un poco más complejo, puede hacer un dibujo más complejo que el pabellón o de lo que sea, con todos los datos esos. Luego, el tiempo de información y estos diferentes tiempos los tenéis que poner con este formato. No quiero que me pongáis un minuto. No. Sino que pongáis con ese formato porque es muy fácil hacerlo y muy rápido. Es más, el que luego tenéis que poner en el porte. El material, igual por el material, aquí podéis poner incluso la localización con un mapa de Google Maps. Aquí los pasos previstos. Pues podéis poner los pasos previstos. La descripción. Aquí la descripción, pues como hay muchas cosas, sí que podéis poner diferentes subtítulos para que os aparezcan también en el índice, como la regla o puntuación o cualquier cosa. Y los gráficos, aunque son opcionales aquí, va a hacer que tengáis mejores notas porque hace que se vea mucho mejor todo. Y no solamente que se vea mucho mejor todo, sino que es que además, como ya los tenéis hechos del póster, pues es mucho más interesante. Y luego, algo que os trae de cabeza, las referencias. Tenéis que poner las referencias. Y las referencias con las normas APA. He puesto en la página inicial de Juegos Motores, si vais a Juegos Motores, los enlaces, aquí la norma APA. Es un resumen en PDF que es este que os... Perdón. Es un resumen en PDF que es el que os voy a mostrar ahora mismo. Este resumen en PDF del 7 os explica perfectamente... A ver que se cargue bien. Bien. Os explica perfectamente todos los tipos de referencias para páginas web, referencias legales, software, etc. cuando tiene autor, cuando no tiene. Entonces, es para que vosotros lo veáis de una forma tranquila, pero que veáis que está todo bastante bien explicado para que vosotros podáis poner una cita correctamente y una referencia. Porque ahora, en esta parte de la asignatura, sí quiero que pongáis la referencia muy bien. ¿Qué es lo que ocurrió en esta parte? Que vosotros... Perdón. Que aquí habitualmente ponéis la referencia, la ponéis la referencia más e incluso no la comentáis cuando yo creo que especificáis claramente qué es lo que va en... o sea, por qué habéis puesto esa referencia. ¿De acuerdo? Bien. Y ya está. No sé si queréis, podríais haber puesto alguna cosa más. Perfecto. Pues entonces, ahora... si hay alguien de vosotros que tenga interés en que lo corrija o veamos alguna cosa más, porque ahora podéis hacer cualquier tipo de preguntas de esto que hemos visto, comentarme algo, podéis abrir el micrófono. Andrés, yo tengo una pregunta. Dime quién eres, que no... ¿Perdona? Que tengo una pregunta de los malabares. Dime, dime. Que el examen, o sea, la evaluación que has dicho que vamos a hacer a principios de mayo, es la misma... Sí, sí. Es la misma evaluación que nosotros hicimos a principios de curso. Es similar. Te explico. Pero también añade lo que hemos visto de... O sea, la progresión que hemos estado haciendo de la cascada y todo eso. Sí, sí. Exacto. O sea, es como hicimos a principios de curso, más lo que hemos estado practicando ahora. Exacto. Pero no tenéis que poner cada una de las partes de la progresión, sino que tenéis que poner por la parte final de esa progresión. O sea, el objetivo final de cada una de las progresiones, hacerlo, sí. Y además, es no solamente eso, si tú además quieres poner algún tipo de... No sé, que tú te pones a hacer y haces florituras haciendo cosas de estas, es que al final no me he quedado quién eras. ¿Quién eras tú? Dime. Es que no sé quién me ha preguntado. ¿Eres Lola? ¿Lola? Sí. Vamos a ver. No tengo ni idea, pero vamos a suponer que tú eres de rítmica y sabes hacer cosas y tú lo que quieres es hacer florituras que al mismo tiempo que lanzas la pelota para empezar, da una pirueta en el aire y yo no sé qué. Pues, eso también lo puedes incluir. ¿Vale? O sea, sería la parte de examen que no tiene BOSU, más la consecución de las diferentes progresiones que habéis hecho y alguna floritura o cosas porque tú a lo mejor dices, anda, pues yo es que estaba con la bola y me he puesto a hacer esto y me he entretenido dándole, haciéndolo de una forma muy diferente. Entonces, pues, eso también. Por eso, los que más progresiones consigan, mejor. ¿Vale? Vale. Gracias. Nada. Decidme, ¿alguno más? Sí, yo tengo una duda. Dime. Si, por ejemplo, no nos sale alguna progresión o no nos vamos a quedar trancando una progresión y eso, ¿qué pasa? Laura, dime qué progresión tienes progresa. Pues yo estoy, por ejemplo, en la cascada que llevo ya casi dos semanas y que a mí no me sale. Pero en la A. No, la siguiente. En la C. En la C. Bueno, vamos a ver. En general, lo que suele ocurrir en esa progresión es que falta un poco de práctica con tu mano no hay. Es lo que suele pasar. Entonces, pues yo te diría que si quiera un poquillo más y si no, que pasara a empezar con las de rebote. Tú harás entonces entrenamiento uno, ¿no, Laura? Sí, pero yo, por ejemplo, las del rebote ya las hice que fueron las primeras que tenía que hacer. Entonces, aclaro, es verdad, entrenamiento uno, me he equivocado, entrenamiento uno, el cister primero, vale, pues entonces, entonces mejor, sigue ahí en ese y si no, ves probando el siguiente de columna, ves mezclándolo un poco y ya pones el tiempo para cada una de las cosas, ¿vale? Vale, pero que entonces, si por ejemplo, me he quedado trancada en esa y decido cambiar, ¿no hago el formulario final, por ejemplo? Hasta que no la consigues. Vale. Si no la consigues, no. Pero que si empiezo otro, si tengo que empezar el formulario de... Sí, cuando empiezas, empiezas uno nuevo. Vale, vale. Y ahí la cuestión, sobre todo, es que, que, a lo mejor dices, pues me estás trancado un poco, necesitas realmente en esa progresión un poco más de práctica con tu mano no vale. Ese es el tema. Vale, perfecto, muchas gracias. Vale, nada. Más preguntas. Pues Andrés, que a mí me pasa lo mismo que le ha pasado a Laura, lo que pasa es que yo estoy en el entrenamiento 2 y entonces todavía sigo. Creo que he pasado la cascada A y C y me he quedado en la D. Y entonces, lo de rebote aún no sé hacerlo. Vale, Andrea, pues entonces, en la progresión C no te sale bien y columna no ha empezado, ¿no? ¿O sí? No, yo he empezado ya columna, en C ya no... Ha empezado columna, vale. Y las columnas, ¿cómo te van? Pues regular. La verdad es que me tengo que comer mucho. Vale, de todas formas, dos cosas. Una, para la mejora en las columnas, prueba, en vez de realizar, lanzándolos a la vez, realizándolos como de forma progresiva lado izquierdo, centro, lado derecho. Lado derecho, centro, lado izquierdo. Es que esa progresión no la puse, ya es una progresión que es más fácil que la que tenéis puesta y quizás ahí tengo que introducirla porque ayuda al aprendizaje de las columnas. Eso por un lado. Y si no te va muy bien, en unos días, pues ponte con lo del rebote porque eso sí que lo vas a conseguir mucho más fácil. ¿De acuerdo, Andrea? Vale. Y cuando empieces un entrenamiento pones el formulario de inicio. ¿Vale? Sí, sí, yo siempre lo recuerdo. Gracias. Vale. Aquí en este grupo tenemos de todas formas a Alberto Gutiérrez que lo ha hecho todo, ¿no? Bueno, no, no. Es verdad. El Castro, Castro. Cara va bien, Cara va bien porque me ha mandado unos cuantos días vídeos por Instagram a ver la progresión y también va bien. Pero es que Alberto Gutiérrez Castro ha mejorado bastante más. Bueno, pero va bien, ¿no? Gutiérrez Cara. Sí, sí. Y Gutiérrez Castro, ya es que te falta. Lo que tengo que hacer es quedar contigo ponerte el progresión, el, el, ¿cómo se llama esto? La caja. La caja. Sí, vale. Vale. Estoy en ello. Vale. Alberto, mándame un email para que, para que te mande la progresión de la caja, para que la ponga o que no se me olvide ponerla, ¿vale? Vale, vale. Otra cosa por ahí. Pues decirme alguno de vosotros para que, es que con el ejemplo de alguno de vosotros viendo el, la colección del juego motor tradicional podéis ver un poco de más cosas. Aquí. El mío mismo. El mío mismo, que es de... Hola, soy Lola. Lola, vale. Pues vamos a ver, Lola, el tuyo. El tuyo. Bien. El tuyo lo tenemos aquí y si vamos al de Lola vemos que no la cambió a ninguno el título. A todos le tendrías que cambiar el título y ponerle tu código. ¿Vale? Entonces, lo primero que empezaría sería viendo en documentos consultados si lo has utilizado para los documentos consultados. Que no has consultado ningún documento y lo has puesto ahí. Vale. Eso es lo que yo quiero que hagáis. A ver si ahora para el documento, para el juego motor tradicional es que yo quiero que este documento lo utilices como una especie de blog de notas. Vas por internet, copias una cosa, la pegas aquí. Ah, esto lo voy a utilizar para esto. Lo pegas aquí. Esto lo voy a utilizar para esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no tienes nada. Luego, el siguiente. En el documento 1 que es donde tendrías que haber puesto su modo de estar ahí no está. Lola, ¿dónde está tu juego? Aquí. Aquí. En el 5. O sea, decidiste en el 5. Oye, ¿eso qué es? Raúl, creo que tienes que cerrar el micro, vale. No, no era yo. Ah, vale, pues no sé que he visto que se encendía ese micro, pero bueno, es igual. Perdona, entonces Raúl, la cuestión es que en el, en, lo has puesto en el documento 5 cuando lo tenías que haber hecho en el documento 1, Lola. Bueno, luego. Es que no sabía que había tantos documentos. Vale, vale. Si tienes aquí, lo ves, en tu carpeta. Pues entonces, vamos a empezar por el 1, no por el 5. Bien, entonces, luego tenemos el nombre y eso está puesto. Vamos a ver si está bien hecho el índice. el índice parece que no lo has tocado y está bien. O sea, que está aquí, por ejemplo, objetivo, título 2, título 1, objetivo juego motor. Sí, parece que está bien. Miriam, Miriam, eres tú. Vale, los objetivos del juego, desarrollar atención y precisión del lanzamiento. lo de la atención creo que no es preciso. Atención no lo sé. Yo lo veo ahí que está fuera, pero bueno, lo estás poniendo los verbos en infinitivo, quizás lo tendrías que mejorar para aumentar la economía. Quizás interceptación, no, sería objetivo motor, interceptar el balón. Objetivo de cooperar con los compañeros, ahí lo que tendría que poner es la relación que tiene eso con el la relación que puede tener eso con la con la puntuación. ¿Vale? Y objetivos no es comunicación, sino comunicar tal, pero eso tienes que ponerlo en relación con la puntuación. Objetivo de consecución es, por ejemplo, marcar goles para luego en el objetivo meta ganar. Hacer llegar a los jugadores más veces que el adversario, eso probablemente sería un objetivo de consecución. y el objetivo meta el que más consigue, gana la tendría que poner aquí gana el partido el que más puntos haya conseguido al finalizar el tiempo. Organización, pues bueno, más o menos eso, que puedes ponerlo en tu cuadro cada equipo, el equipo, vale. Si ahí pones un dibujo muchísimo mejor, el tiempo lo has puesto mal, si os pongo que lo hagáis, si os pongo que hagáis el, os pongo hasta el ejemplo que viene clarísimo de tiempo, ¿cómo tienes que poner el tiempo? Así, el tiempo hay que ponerlo en formato ese, pues lo has puesto tú un minuto, no, si lo que quiero que lo pongáis así, material, dos aros y un balón, localización, aceptar, lo podrías haber puesto mejor lo de la localización y por ejemplo este tipo de esto tampoco es tan importante que lo hayas puesto de esta forma pero no está mal como estaba antes estaba bien y aquí dividir todo el desarrollo que estás poniendo un dibujo esto está bien aunque sea opcional está muy bien que lo pongas un dibujo otro dibujo lo único es que no has sabido hacer bien los dibujos porque te salen como con una sombra cuando para hacerlo realmente no es luego te lo enseño como salen sin ningún problema creo que es que lo habrás copiado cuando lo mejor es realizarla ese es el tema ahora lo vemos aquí se ha explicado lo del punto conseguido has puesto varios gráficos parece más o menos bien esto realmente tendrías que ponerlo las referencias tienen que ser comentadas este es el comentario que has puesto pero tienen que ponerse por orden alfabético en función del apellido y la M que es esta no por el nombre la inicial de nombre F este iría después que este que foge ¿de acuerdo? y después que el now set en el que has puesto más o menos aquí ya no has puesto el comentario del libro y aquí tampoco has puesto comentario de esta referencia cuando eso es lo que luego vamos a incidir que es más importante y aquí bueno pues variantes en anexo no eso lo tendrías que incluir esas variantes y todo eso lo tendrías que poner en la descripción en anexo si quieres hacer un corta y pega total que lo has recogido de un libro y ahí pones el corta y pega total de cómo era ese libro o la foto del libro eso por ahí luego lo siguiente que veríamos serían las imágenes de 30x30 y entonces vemos aquí que no pasa el aro y tal los diferentes dibujos y cuando yo decía lo de los diferentes dibujos es que esto no sé de dónde lo has sacado si está dibujado o no porque es una cosa muy rara creo que lo has sacado del blog o sea de tu blog la copié y la pegaste vale ahí solamente es que hace una referencia a cómo va a qué significa cada símbolo pero cómo tendrías que hacerlo para que no queden con esa sombra tan rara es que coges aquí y coges una flecha y señales por ejemplo en este y haces así espérate lo voy a poner ahí ves que chiquitilla pues lo tienes que poner o un poquillo más grande vale por ejemplo lo voy a poner con shift 4 lo ves y entonces ya te sale exactamente igual lo entiendes ¿no? sí vale gracias es que ha sido muchísimo más sencillo y dices por ejemplo para este este es un un tipo de de pase pues el pase es para que lo pongas así y te sale así de fácil esto es sencillísimo es la forma más básica de dibujo y hay una cosa que sí me gusta que lo resalto porque otros no lo han hecho y tú lo has hecho Néstor muy bien que es un equipo con circulitos el otro equipo con cuadraditos un equipo en claro y otro equipo en oscuro eso está muy bien porque hace mucho más contraste para que lo veamos y si esto se imprime en blanco y negro siempre ves cuáles son los diferentes equipos vale esto está así esto está fatal esas letras de características horrorosas eso es para que nadie lo entienda porque cuando luego las pones en un sitio nada más que ve unas letras muy barrocas que no que no se ven bien vamos a ver cómo queda los objetivos y tal una cosa que no se me olvide que a todos os lo digo es que muchos de vosotros cuando queréis achicar o agrandar una cosa cogéis y lo moveis ahí un poco raro por ejemplo este lo moveis ahí una cosa y os sale así chatao entonces lo que digo es que lo hagáis cuando hagáis esto moverlo cuando queráis cambiar el tamaño le deis a la letra a la tecla de mayúsculas os ponéis en un ángulo le dais más grande más pequeño y se queda de forma proporcional bueno vamos a ver cómo ha quedado el de 90 por 90 y el de 90 por 90 pues está bien quizás aquí aparecen demasiadas reglas quizás podría disminuirlo me parece muy bien lo de las secuencias quizás tendrías que haber numerado la secuencia porque a lo mejor algunos se pierden o poner una flecha de un lado a otro de aquí a aquí o de aquí a aquí o ponerle un número arriba un poco grande uno dos tres para que se viese bien lo que te decía antes de las características pierde mucha visibilidad y encima con el contraste que le has puesto ese fondo no se ve muy bien yo directamente pues le pondría una letra de este tipo que se ve claramente y le quitaría este fondo y lo dejaría con dices ¿quieres que resalte? pues fíjate así se ve mucho mejor ¿de acuerdo? esa es un poco la idea y aquí que pongas pues tu nombre si quieres poner el código si no nada todo lo demás está más o menos bien quizás aquí un poco más de texto de la cuenta y me parece bien que pongas algunos logos de estos pero quizás como hay espacio pues le podría haber puesto igual que aquí a cada uno si era necesario por ejemplo intensidad pues yo creo que es muy intenso porque se corre mucho por esto por esto y por esto y este es el gráfico que yo creo que que podría haber puesto en la organización al principio porque es la distribución inicial como de los jugadores en el juego y ya está con esta corrección ¿qué os parece? coméntame Lola que te ha parecido o que piensas de la corrección así bien la verdad que me ha venido muy bien porque esos son fallillos que yo a lo mejor al principio como no tenía idea de cómo hacerlo bien pues me viene bien para corregirlo lo único el documento que has abierto al principio que era de documentos el documento es consultado sí exacto entonces lo que yo he puesto en referencias tengo que ponerlo en ese documento no 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 es solo la idea es la siguiente tú cuando te pones enfrente del ordenador vas sacando ideas donde las apuntes porque yo supongo que no tienes un blog de cuadritos para ir apuntando las direcciones sino que tú las apuntas en algún sitio en algún documento que tú tienes para ir recopilando pues en vez de recopilarlo en cualquier otro documento yo quiero que lo vayas recuperando en este documento de documentos consultados y así veo cómo vas trabajando durante el curso entonces tú dices ah pues la idea pues te ha cogido la idea de tal página o de tal sitio pero esto es que lo utilices tú como tu blog de notas para que luego aquí coges y dices anda pues este juego me ha gustado o me ha gustado el otro o me ha gustado tal cosa cojas de aquí y te lleves la información y allí la estructura mejor y la pones con una referencia adecuada aquí no hace falta que pongas referencias sino el enlace directamente para que tú lo utilices como blog de notas como si es un pantallazo coge un pantallazo porque te guste ese juego porque es que yo lo que quiero que en vez de tener este tipo de referencias que al final quedan un poco ambiguas que las hagáis muy concretas y dices yo de este juego del minuto 6 o empezando en el momento 6 15 segundos minuto 6 15 segundos ¿de acuerdo? vale vale me pregunta por ahí Rubén si que no ha llevado las progresiones al día pues empieza ya empieza ya eso es lo que yo yo te diría que antes de hacer ya vamos a ver hay algún otro que tenga alguna duda de algo de esto o que quiere que corrija algo de su juego y que se vea a mí me da igual el mío la verdad Andrea Laura vale Laura vamos a ver Laura tú si tienes cambiado los títulos parece que lo hiciste porque aquí se ve la fecha en el documento 1 está la zapatilla por detrás me parece graciosísimo que ponga este juego porque yo he jugado mucho de pequeño pero creo que hoy día es un juego un poco violento daba igual que fuese zapatilla correa estaba bien ese juego es lo primero estos son las páginas parece que han modificado el índice y este índice no está automatizado sino que esta parte si esto no y tú le has puesto las estas manualmente si se puede hacer no manualmente fíjate que bien sino que es que directamente te lo te lo pone o si espérate que es que parece amarrada así es como sale como lo tienes hecho realmente ¿te das cuenta? si te lo dejo así o si estando bien no creo a mi no me molesta vaya no si la cuestión es así es como realmente lo tienes hecho la otra parte es que tú lo has puesto a mano pero has visto nada más que tenías que darle aquí para actualizarlo entonces tú si ves que hay algún error o lo que sea pues tú luego lo estructuras como hemos visto antes vale la zapatilla por detrás objetivos objetivos observar desplazar velocidad ahí concretamente no me deja el verbo así sino concretamente observar tal desplazar tal o mejorar el desplazamiento de esta forma observar como lo que sea pero piensa que tiene que ser objetivos motores vale de construcción intentar llegar a pillar a la luna colocar a la luna y estar pillado alcanzado vale objetivos meta bien eso más o menos bien organización bien bien tiempo de juego 10 minutos vale parece que está más o menos bien el material las zapatillas etcétera lo de google más esto es lo que decía que si al final ponéis esto y es de tal sitio pues coge hace un pantallazo de este trozo que no se dice que es que es típico de aquí no se propone que coge copia y pega vale en vez de poner eso así queda pues más gracioso vale y si pone el enlace al lado eso me parece perfecto pasos previstos descripción hay más o menos bien o que si quería explicar las cosas de las reglas o lo que sea ese es el sitio la canción me parece muy bien que la ponga y si además encontrarás un enlace para verlo en internet la canción muchísimo mejor abajo no han puesto un vídeo vale pues aquí parece que ha puesto diferentes secuencias está bien aunque no sé por qué no las veo muy nítidas hay algo que no sé y luego te has puesto las normas que has puesto son unas normas muy raras porque las normas APA no se numeran se numeran las normas Valcube y las normas APA se pone en función de los apellidos por orden alfabetico vale y tendrías que haber comentado debajo de cada referencia el por qué la habías puesto concretamente por qué la habías puesto de acuerdo y aquí en el vídeo en el vídeo explicativo pues a lo mejor si es el vídeo entero me parece bien pero si no pues tendría que ponerlo y de todas formas no poner el enlace sino ponerlo como aquí como una referencia ¿de acuerdo? vale y en la otra parte del juego el 30x30 parece zapatillas vale podrías haber hecho una foto de una zapatilla tuya que da igual eso pero esto parece lo que sí parece que el contraste está bastante bien lo único que veo es que no sé cómo lo ha hecho esto está recortado de otro lado esto no está no está hecho por ti el dibujo o lo ha hecho en otro lado lo ha hecho en otro lado y se captura claro pues yo quiero que lo hagas aquí exactamente igual aquí como hemos visto antes con Lula yo quiero que los dibujos estén aquí porque si no digo ¿qué? ¿de dónde lo has copiado? aunque estos simbolitos parece que son que son de esto pero que yo prefiero que lo hagas aquí para que se vea aquí ¿vale? igualmente está bien explicado lo del gasto energético y resalta eso y los contenidos pues vale más o menos vamos a ver cómo queda en el de 90x90 en el de 90x90 bien yo por ejemplo la estructura la había hecho de una forma diferente en la que ponía esto como el título aquí arriba no está mal y me parece adecuada la estructura y aquí supongo que los gráficos van todos para abajo ¿no Laura? sí, sí, sí van en fila vale pero de todas formas no está mal que numeréis porque eso ayuda mucho ¿de acuerdo? y luego que incluso todos los pongáis del mismo tamaño que tampoco pasa nada y sí lo veo más o menos bien quizás la letra esta es demasiado pequeña que quizás podría haberlo hecho un poco más grande y aquí a lo mejor no resalta tanto sobre el fondo a lo mejor si lo ponen es que no lo sé pero a lo mejor dices con letra blanca no lo sé si a lo mejor se ve más que con letra negra pero es una cuestión de que tú lo veas o que dejes el fondo mucho más mucho más claro porque es que lo que ocurre eso que no se ve o sea que en algunos no hay contraste para leerlo correctamente igualmente aquí en algunos queda pequeño cuando hay espacio para que pudiera haberlo hecho con una letra mucho más grande ¿de acuerdo? vale medianamente aceptable y me parece viendo de la secuencia aunque dentro de la secuencia pues eso como aquí has puesto y aquí flechas porque se diese un poquillo más de flecha ¿vale? para que se vean las secuencias de las acciones vale, gracias vale, de nada Laura y ya está a ver si hay cualquier otra cualquier otra duda o comentario Rubén ha oído que lo que digo es que te pongas ya para hablar de las progresiones Rubén vale creo que no le iba a decir ¿eh? ah, que no le va a decir vale, vale vale vale, ok bueno pues pues nada si la cuestión es que yo lo que quiero es que ahora vayamos trabajando para hacer el juego motor 1 y mejorar el juego motor tradicional y que en principio si vosotros ahora te vamos a tener la teórica con vosotros que la teórica será aplicar el tema de diseño de juegos motores donde también podéis preguntar y es un tema fundamental para entender muchas cosas entonces pues pues ya está que de ahí eso que lo que quiero es que vayamos trabajando con el juego motor 1 os diré el próximo día explicaré cómo va a ir la cómo van a ir la el juego y cómo vosotros tenéis que ir mejorando de acuerdo tanto este juego como para hacerlo viene el otro pues las fechas de entrega tanto del motor del tradicional como del juego motor 1 para cuando serían no las tengo cerradas o sea en eso cuando cuando quedemos que como no sabíamos ni cómo iba el confinamiento ni ninguna cosa de estas cuando han puesto una fecha que han modificado un poco las fechas finales de examen ni cosa ha sido este viernes pasado pues yo no tengo yo no yo lo único que quiero es más o menos conservar las fechas de finalización como el 26 de mayo entonces si lo entregáis sobre el juego motor tradicional a lo mejor como para el 8 o el 10 por ahí a mitad de mayo y a la semana siguiente ya al final el otro juego o como me vayáis diciendo porque a lo mejor dice pues yo prefiero que adelantemos lo del juego motor tradicional pero como yo quiero daros ahora un poco de indicaciones pues lo podemos dejar para mitad de mayo y luego para la última semana o algo así lo del juego motor pero que no que me da igual ¿de acuerdo Laura? vale vale perfecto pues ya está si tenéis cualquier cosa que me queráis decir este es el momento y si os parece bien que no sé que sigamos con todas las clases así o pensáis unirlas todas las de por la tarde en uno a mí me da igual o sea porque desde luego atención más individualizada se puede hacer de esta forma pero eso ya es una cuestión de de vosotros pues bueno pues si no tenéis más preguntas voy a parar porque tengo que abrir la conexión para la para la teórica que ahora la tenemos a la cinta ¿de acuerdo? André ¿la grabación la va a subir a algún lado de la clase? pues mira no la he subido todavía nunca ni sé muy bien cómo van pero intentaré subirla y al principio puse que la iba a subir pero no lo he hecho todavía eso es lo que te quiero decir que no lo he hecho nunca no que no lo voy a intentar subirla pero no lo he hecho nunca todavía creo que creo que será creo que será creo que será posible pero no lo sé y de hecho en algunas en algunas clases se me ha olvidado grabarla o sea que lo digo porque es que se me olvida no estamos acostumbrados a esto del mundo virtualizado vale vale pero de subirlas de todas formas de subirlas sería aquí mirad clase online de subirlas sería aquí vale perfecto de acuerdo que he puesto aquí próximas secciones online pues más abajo aquí está la instrucción de cómo entrar aquí está el histórico de sesiones grabadas que me gustaría me gustaría tenerlo pero es que nunca he probado grabar esto y subirlo no sé si al final un volumen muy grande y si me deja si no me deja o cómo va eso de acuerdo pero lo intentaré pues ya está pues muchas gracias a todos me alegro que estéis bien y que ninguno tenga problemas y ya está que vamos ahora a la teórica que es otra historia aunque también es parecido es parecido a esto pero un poco más teórico ¿de acuerdo? ahora nos vemos pues hasta luego y si no pues hasta el próximo el próximo miércoles venga hasta luego hasta luego